para tu carro y tu troca, para que se vea de otra dimensión. Es lo que necesita, rines y llantas y un levantamiento. Así serás la envidia de tus amigos. Si quieres tus rines en este momento, te los instalamos en el mismo día. Somos los únicos que tenemos una inmensa selección de más de mil rines. También contamos con sistema de alarma, con encendido, suspensiones, sistema de alineación, sistema de sonido y video. Pregunta por el paquete de rines y llantas. Underground Customs, donde tu carro y tu troca lucen nuevos. Hola, bienvenidos a Leilani Sheer Creations, salón de belleza, donde atendemos a damas, caballeros, niños, hacemos cortes de pelo, rayitos, alto peinados para eventos especiales para quinceañeras y bodas. Ahí los esperamos. Y aquí nos atienden como en familia, Leilani Sheer Creations. Visítenos en el 5337 al sur de la 12 Avenida. Hola, ¿qué tal? This is Edgar Huerta, your Arizona Realtor. Si buscas comprar tu casa por primera vez, venderla, o eres un inversionista, estoy aquí para guiarte con el proceso. Soy originario de Manzanillo, Colima, México. Y crecí en una familia de emprendedores, políticos y abogados. Como artista internacional, tengo un profundo aprecio por el encanto y carácter único que la arquitectura de Tucson es conocida. Ya que no es solo un lugar para vivir, más un estilo de vida. Desde sus exuberantes paisajes desérticos, hasta ser un patrimonio cultural, siempre hay algo aquí para todos. Hola, ¿qué tal? This is Edgar Huerta, your Arizona Realtor. Y mi pasión por las bienes raíces nació por darme cuenta de que la enfermedad de nuestro siglo es el miedo. Pero cuando descubro que el miedo es algo virtual y que no existe, es cuando empiezo a proporcionar un servicio de consejería. No solo haciendo realidad tus sueños inmobiliarios, pero ofreciéndote las herramientas para llegar a tus metas con éxito. Soy Francisco Aros, prestamista con los dos homones. Cuando conocí a Edgar, Edgar inspira una paz, una tranquilidad. Y es una persona que todo el tiempo trae una buena vibra positiva hacia ti. Sabes que cuando trabajas con Edgar, es algo que se va a hacer. Es una persona que puede seguir el pie de la letra a cualquier orden y sabe que puedes contar con él en cualquier situación. With a focus on honesty and determination, I represent clients with integrity, ensuring that each negotiation leads to the perfect outcome. Let's collaborate to turn your real estate goals into a reality. Edgar, aquí se encuentra mi gran Edgar Huerta. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, me encantó tu video. Me encantó tu video. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que lo aprecias. Y muchísimas gracias a Estrella TV por tenerme en este fabuloso programa de nuestra hora. Ahora sí que ya me lo perdí, nuestra hora con Letty. Muchas gracias. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Bueno, Edgar, siempre nos preguntamos si es tiempo de comprar o vender una casa en este momento. Pues yo sé que la economía está un poco difícil, pero tú platicame un poquito de esto. Claro, como profesional en el área de bienes raíces y ahora sí, con la empresa con la que estoy, se pueden decir nombres. Sí, claro. Yo adoro mi Long Realty. Long Realty, claro, es mejor. Tienes que estar preparado. Y el mejor momento para comprar una casa es el día de hoy. ¿Y sabes por qué? Porque escucho que los intereses están un poquito altos, que los compradores están esperando para dar ese paso. El tiempo es ahorita porque es una estrategia increíble que yo te voy a platicar en un minuto. Si tú estás buscando una casa, ahorita es el momento, ¿sabes por qué? Porque toda la gente tiene miedo de comprar la casa. Ahorita hay muchas, 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 muchas casas en venta. Entonces hay muchas oportunidades. Si es una familia que está buscando cierto, tú sabes. Una casa más grande. Claro, una casa más grande, muy pequeña. Ahorita es el momento porque hay mucho por donde escoger. Y por eso es que estoy yo aquí, como tu agente de bienes raíces, respaldado por profesionales y usando todas mis habilidades para hacer el sueño tuyo y de toda tu familia en realidad. Sí, así es. Y bueno, pues siempre cuando vamos a realizar el sueño de nuestra vida, como dicen, el sueño americano, tener nuestra propia casa. Y si ya la tienen, como acabas de explicar, si está pequeña y ustedes ya dicen, ok, son cuatro en la familia, necesitamos más recámaras, pues ya es tiempo de comprar esa casita. Ya es tiempo. Sigues rentando, sigues aventando tu dinero por la ventana, mejores de dinero, guárdalo para otros proyectos. Yo te voy a ayudar. ¿Quieres dar ese speak que dijiste? Claro que sí, y recuerda, no hay nada que temer, hay soluciones que encontrar, heridas que sanar y mucho por disfrutar. ¡Ay, qué bellísimo, qué bellísimo! Bueno, pues ya sabes a mi Edgar que vas a tener las puertas abiertas aquí en Nuestra Hora con Leti. Amigos de Nuestra Hora con Leti.